¡Suscríbete al canal! ¡Desperto! ¡Musica! ¡Aquí vamos! ¡Liña tonta! ¡No vuelvas a hacerlo! ¡No vuelvas a hacerlo! ¡Liña tonta! ¡Liña tonta! ¡Díselo a Eta! ¡No podrá escapar! ¡Peki! ¡Puedes ver a Minnie! ¡Espera! ¡Liña tonta! ¡Liña tonta! ¡Esa fue una jugada sucia! ¡Beki! ¡Abre la ventanilla! ¡Liña tonta! 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 ¡Sin... ¡Liña tonta! ¡Buena atrapada, amiga! ¿Qué se pasa? ¿Acá fue esta semente? ¡No, Rally! ¡Mini! ¿Qué fue lo que hiciste, amiga? ¡Estuvo perfecto! ¡Rally! ¡Ay, que no es de nuevo, Minnie! Pero aún no ha terminado todo. Todavía nos queda mucho trabajo por hacer. Todavía nos queda mucho trabajo. Todavía nos queda mucho trabajo. Gracias por ver el video.